Y desde entonces su alma se había quedado en ese estudio, en ese canal 13. ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Monitos y monitas de mi corazón. Como ustedes ya bien sabrán, esta semana estoy muy activa con mis videítos. ¿Y por qué? Porque se vive la feria del libro, donde tú y yo nos vamos a poder conocer. Les voy a explicar cómo. Aquí en mis historias destacadas de Instagram, tengo todas, absolutamente todas las fechas, las charlas, los eventos, los lugares donde voy a estar presente. Porque yo me muero por conocerte. Así que allá te espero. Y como han leído abajo en el título, hoy vamos a hablar de mis experiencias paranormales. ¡Jesus Christ! Yo soy súper buena contando historias de amor, de desamor, contando todas las tragicomedias que me han pasado en la vida. Pero esto... ¡Jesús! Tengo mucho miedo de contarles una historia de miedo. No sé si les va a acusar tanto terror como yo lo experimenté en esos instantes. Pero pues no importa. Aquí les va la anécdota, aquí les va el story time. Lo que les voy a contar a continuación, probablemente muchos de ustedes no lo crean, pero para mí vivirlo fue totalmente intenso y escalofriante. Muchos de ustedes sabrán, y si no lo saben, pues aquí les echo el dato. Yo fui presentadora en Canal 13 en el año 2016, de un programa llamado La Muna Soy Yo. Hola amigos de Canal 13, La Muna Soy Yo y... Oh sí, en la elaboración de su siguiente disco. Y estoy hablando de Justin Bieber y J Balvin, el negocio es socio y no hay más nada. La soy yo. Y el día de hoy... Estoy con unos churros guapísimos ellos. Quisiera, te lente en cada primavera, poder amarte a mi manera. Cuando un corazón se destroza, siempre el culpable regresará. Fue una de las experiencias más bonitas y con más aprendizaje que he tenido en toda la vida. En serio amigos, aprendí muchísimas cosas. Y la experiencia es algo que jamás te van a poder quitar. Cuando iniciamos las grabaciones no teníamos muy claros muchos aspectos estéticos del programa. Y a medida que fue pasando el tiempo, decidieron que ya no podían hacer las grabaciones en el lugar donde estaban, sino en otro lugar. RTBC es el sitio donde se encuentran varios canales nacionales. Esta soy en Colombia, esta radiónica y por supuesto está la sede de Canal 13. Pero no siempre estuvo ahí. Hasta el 2014 o 15 más o menos, estuvo ubicado en el barrio La Soledad en Bogotá. Ahí quedaba la sede principal de Canal 13. Todo el mundo sabía que existía ahí. Y pues esa sede actualmente está desolada. Ya nadie trabaja allá, los únicos que están son como los saladores. Y de hecho esas sede la tienen prácticamente como una bodega. Pero el estudio sigue funcionando. Así que lo que hicimos fue adecuar ese estudio para el programa de La Mona. Y Dios, era súper hermoso. De verdad era muy lindo. Era todo mi estilo rosadito. Tenía una batería, un sofá. Pues la verdad yo estaba muy feliz de tener ese estudio. Aparte que prácticamente lo tenía para mí sola. El problema fue cuando empezaron a suceder cosas inexplicables. En junio del 2016 iniciamos las grabaciones en este estudio. Las únicas personas que iban a las grabaciones eran el camarógrafo, el asistente de cámara y yo. Nadie más. En el estudio estaba el máster de las luces y del sonido. Es decir, desde afuera no se podría controlar nada. Y pues toda la iluminación ya estaba adecuada, full, para mis grabaciones. Lo primero que empezó a sucedernos fue escuchar ruidos extraños. Yo soy una mujer súper asustadiza. Cuando eso empezó a ocurrir casi me da un infarto. Tengo en mi disposición algunos videos de los detrás de cámaras de las grabaciones. El problema es que yo no los guardé. O sea, ¿quién iba a imaginar que dos años después yo les estaría contando esta historia? Pues yo no guardé eso. Pero este video que les voy a mostrar es cuando empezamos a escuchar los ruidos. Y luego empezaron a apagarnos las luces. Ahí ya fue cuando todo se salió de control. Yo estaba full asustada. Imagínense que de momento a otro en este momento se me apagara la luz. Así, de la nada. Mientras yo estoy grabando, casi me muero. Afortunadamente, pues como les dije, todo quedaba grabado. Entonces todo el mundo nos creía. Pero lo curioso era que no apagaban todas las luces. Solamente dejaban una luz prendida. Que era la que me caía a mí. Las otras las apagaban. Eso a mí me mataba del susto porque yo soy súper gritona. Cuando nos ocurrió la primera vez, salimos del estudio y dejamos la puerta abierta. Corrimos casi como hasta la puerta principal y el celador. Fue como, ¿qué les pasa? Oye, ¿qué pasó? Y como dejamos la puerta del estudio abierta, el celador y nosotros tres miramos hacia allá. Y las luces parecían discoteca. Empezaron a prenderse una y otra vez. Apagarse y aprenderse. Apagarse y aprenderse. Nosotros no teníamos ni idea qué hacer. Estábamos demasiado asustados. O sea, ¿qué hacíamos? ¿Seguíamos grabando? ¿Entrábamos? ¿Apagábamos la luz de verdad? ¿Qué hacíamos? Cuando después de unos minutos de estar así, ya se apagaron las luces. Y el valiente camarógrafo y asistente entraron. Prendieron las luces. Yo así, súper cagada del susto. Dijimos, bueno, terminemos esto. Por favor, persona que nos esté haciendo esto. Déjenos tranquilos. Déjenos grabar. Por favor. Terminamos rapidísimo. Y cuando llegamos al canal, a la otra sede, en RTVC, les contamos de una vez lo que nos había pasado. ¿Qué creen? Yo pensé que nos iban a decir algo como, wow, increíble. Pero no. Nos dicen, ay, ya conocieron a Miguelito. What the fuck? ¿Cómo sigue Miguelito? Pues resulta que hace un tiempo, cuando estaban en esa sede, hacían un programa de cosas paranormales. Y llevaron a una vidente. La vidente les contó que en ese estudio de grabación, antes había un parque, había un jardín de una casa. Y que en ese parquecito, en ese jardín, el niño que vivía en esa casa, había fallecido. Y desde entonces, su alma se había quedado en ese estudio, en ese canal 13. La vidente decía que no era un alma negativa. No era alguien que quisiera hacerte daño. Era un niño que lo único que quería era jugar. Y yo como, o sea, ¿y ahora quiere jugar con nosotros? Entonces, a nosotros nos decían como, claro, ustedes son las únicas personas que están allá en mucho tiempo. Y él se siente solito, pues quería jugar con ustedes. Que ve a ti, como que tan animada y todo eso. Lo único que quería era jugar contigo. Ok, ¿y yo qué hago con esa información? O sea, Dios, yo estaba muerta de susto, que no quería regresar allá. Pues, obviamente, los días de grabación eran muy estrictos y con tiempos así limitados. Entonces, cada vez que íbamos, a veces nos asustaba y a veces no. A veces nos apagaba las luces, a veces escuchábamos cosas y otras veces no. Cada vez que pasaba, yo me asustaba un montón. Pero después todos nos fuimos acostumbrando y cuando pasaba eso, era muy chistoso porque ya no nos importaba. O sea, ya era como, ah, pues sí, otra vez, Miguelito, ¿qué hacemos? Incluso yo llegaba a grabarlo para Snapchat. ¡Parse, ya no más! Miguelito, ya. Vamos a hacer uno para Snapchat, ¿vale? ¡Miguelito! Y otra vez... ¡Parse, 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 ¡Parse! ¡No, no, no, no! ¡Parse, no puede ser! ¡Miren esa discoteca! Y todos acá estamos quietos, ¿lo ven? Tanto nos asustaba que al final nosotros terminamos acostumbrándonos a ese terror. Y obviamente ustedes dirán, ay, pero es que eso fue algún error en las luces, en los cables. Amigos, nosotros llevábamos ingenieros, llevábamos personas que nos ayudaran con el máster, que lo cambiaran a ver si era manual. Todo, lo hicimos todo y seguía ocurriendo. Era algo de verdad inexplicable. Yo nunca antes en mi vida había experimentado este terror tan físico y tan vivido. Literalmente sentía en carne propia que era que te asustaran. Obviamente, pues estoy agradecida de que no estaba sola. Porque si hubiera estado sola, no yo, pero me... no. No, o sea, yo me desmayo del susto, se los juro. Pero lo que constantemente puedo decir que he vivido es el terror psicológico. El miedo que te puede ocasionar leer un libro de horror. Por eso, el día de hoy quiero recomendarles el libro del exorcista. Este libro, basado en la película, está tan bien escrito que tú te acuestas a dormir con miedo. Tú de verdad sientes que algo malo te está pasando. Tú sientes que alguien te está vigilando. Que alguien mientras duerme te está observando. Y es que no solamente el autor del exorcista hace realidad esos miedos. Sino también podemos hablar del gran rey del terror, Stephen King. Gracias a Stephen King y sus libros, hemos podido ver maravillas en el terror. Como Carrie, el resplandor. Y la más reciente, It, el payaso asesino. Yo he leído una gran cantidad de libros de él. Y les puedo asegurar que no hay persona que te describa el terror tan real como él. Aparte porque él no solamente te puede hablar de fantasmas. Si no te puede hablar de personas que causan miedo. Porque como dice mi abuelita, téngale más miedo a los vivos que a los muertos. Espero que te haya gustado muchísimo este video. No olvides que nos vamos a estar encontrando en la feria del libro para tomarnos foticos, abrazarnos y demás. Esta historia quería contarla desde hace mucho tiempo. Y espero que de verdad te haya gustado un montón. Déjame abajo en los comentarios cuáles han sido tus impresiones respecto a esta historia. Te agradecería mucho que me las dijeras. No siendo más, recuerda seguirme en mis redes sociales como ArrobaLaMonaSoyYo porque voy a estar regalando libros. Así como los has escuchado, amigo mío. Libros de todo, todito, todo. Chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Chao, chaito, chao.